Hola a todos, se acaba el mes de junio y este es el último vídeo del curso de guitarra que es lo que se le ha entrenado a la fuente. Esperemos que el curso que viene lo podamos hacer de manera presencial y nada, hoy comenzamos con Vals de las Velas. Esta canción se utiliza en América a modo de despedida, del fin de año, etcétera, y la vamos a utilizar nosotros para despedir el curso. Vamos a tocar por un lado la melodía y por otro lado os he hecho un arreglo para practicar con bajos e índice y medio. Vamos con las notas que tenemos en esta melodía. Tenemos desde la nota Re, que es la cuarta cuerda al aire, la nota Mi, cuarta cuerda, segundo traste la nota Sol, la tercera cuerda al aire la nota La, tercera cuerda, segundo traste la nota Si, segunda cuerda al aire la nota Do, segunda cuerda, primer traste la nota Re, segunda cuerda, tercer traste y la nota Mi, primera cuerda al aire También nos aparecen aquí las ligaduras, que las hemos visto en otras partituras en el curso En este caso, en el compás 8 y el compás 9, tenemos una blanca con puntillo Os recuerdo que el puntillo le añadía a una nota la mitad de su valor con lo que dura tres tiempos ligada a una blanca con lo que sumamos tres tiempos de la blanca con puntillo más dos tiempos de la blanca tenemos que contar cinco pulsos Si toco el compás 8 hasta que no toco el siguiente Mi, tengo que contar cinco pulsos acordaros que la ligadura lo que hace es unir dos notas del mismo nombre y sonido añadiendoles así su valor ¡Gracias! 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 En los bajos de este arreglo que os he preparado tenemos las notas Sol, sexta cuerda, tercer traste Mi, sexta cuerda al aire La, quinta cuerda al aire Re, cuarta cuerda al aire Y Do, quinta cuerda, tercer traste La, quinta cuerda al aire ¡Gracias! 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 Quiero agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Navalafuente, en especial a la Concejalía de Cultura, gracias Pepe Han sido tres meses en los que hemos podido dar continuidad al curso y en los que hemos preparado, creo que si no recuerdo mal con este, son 12 vídeos que habrá habido distintos niveles en cada vídeo, dependiendo de cada uno, he intentado pensar en cada uno de los integrantes del grupo y en si alguien venía nuevo por aquí y os lo quiero agradecer con esta canción de Francisco Tárrega se llama Lágrima Lo vamos a acompañar de algunas imágenes de, bueno, pues de un pueblo que a lo mejor os suena de Navalafuente, os invito, si alguien lo conoce, a que os paséis por allí, porque... ¡Gracias! 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 Pues espero que os haya gustado Lo dicho, muchísimas gracias por todo espero que nos podamos ver el curso que viene de manera presencial y ya sabéis, cualquier problema, cualquier duda, cualquier partitura que necesitéis, cualquier cosa que se os ocurra por ahí tenéis mi email, tenéis mi teléfono también, así que espero veros pronto Un momento que se me olvida Quería compartir con vosotros también, ya que estamos en este pequeño canal de Youtube quería aconsejaros desde aquí a gente a la que yo sigo, a la que yo he colaborado con ellos y que os paséis también por sus canales por supuesto, a lo mejor no hace falta ni que os lo presente, pero bueno, pasaros por el canal de Jaime Altozano que todos los vídeos relacionados con lectura musical, con acordes, con escalas, con armonía, pues merecen mucho la pena También quería comentaros el canal de David Calabrés ¿Recordáis aquel día en la Casa de la Juventud? que creo que fue con Rocío, que me enseñó unas partituras que tenía por ahí viejas en la guitarra que solo ponía flechas para arriba, para abajo y ponía debajo ti, tiqui, tiquita y claro, yo le decía, pues es que esto no es música, esto no vale todos los profesores de guitarra que conozco odiamos las flechitas, a no ser que vayan acompañadas de corcheas negras de eso se trata esto, de no aprender flechitas, sino de que aprendemos el lenguaje musical así que os presento a David Calabrés, que con estos vídeos esperemos que se convierta en el siguiente altozano de la guitarra os presento también este vídeo de Nadia Kosinskaya, que bueno, para mí esta versión que tiene de Piazzola de Oblivion me llenó echar un vistazo también al canal de Paola Hermosini, una delicia los vídeos de esta joven guitarrista os comparto un vídeo también de José María Gallardo del Rey, para que le sigáis es un regalo lo que nos ofrece este artista en YouTube, tanto en YouTube como en su página web pone los mp3, podéis comprar sus partituras, en definitiva es un regalo lo que nos hace Gallardo del Rey tanto en YouTube como en su página web y para terminar, y no por ser el último es el menos importante os presento también el blog Music and Rock de otro José María, en este caso José María Sánchez del Monte gran amigo de la infancia, que no es porque sea mi amigo, pero pedazo de página, pedazo de blog pedazo de artículos que hace de todos los estilos musicales, no reggaeton, gracias os pongo en la descripción un artículo en el que colabore con él sobre Paco de Lucía entre dos aguas y ya de paso os suscribís a su blog, sé que en este canal hay mucho melómano y este blog sobre todo es para eso, para melómanos que le escucha la música así que con estas recomendaciones que os dejo para que paséis un buen verano musical os dejo y nos vemos prontito, esperemos que la siguiente vez sea de manera presencial un abrazo para todos